La incautación de esta planta se produjo durante las últimas horas en la comunidad de Santa Elena en Pitier, una zona a unos 30 kilómetros de Zambito de Cotobrus. La planta decomisada llegaba a una altura de 2 metros, según los datos brindados por las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. La información indica que la planta de marihuana se encontraba en el patio de una vivienda. La persona que residía en la casa aceptó la erradicación de la planta ilegal y fue notificado ante las autoridades judiciales de la zona. Hace unos días una planta similar también fue decomisada en la zona de Fila de Tigre, también en Pitier de Cotobrus.